¡Albert! Pues si lo pronuncia bien, ¿eh? ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Ahora sí te han notado el partido! ¡Me han visto el cartuchazo! ¡No sé muy bien cómo describir el resultado! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¡No sé si guárdalo, lo voy a... lo voy a corregir! ¡Aquí moro mierda, VTAX!